Continuamos con Unión Norteña. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos amigos y venimos de Reno, Nevada. Tenemos un año y medio juntos. Yo viro mis manos muy sucias y yo no me arrepiento. Musicalmente, yo siento que pudiera tener una dirección para que luciera más la canción. Falta más unión, ¿no? Gracias. Antes de la cuarentena, nos pusimos a ensayar todos los días. Creemos que esta vez sí les va a gustar y van a encontrar esa unión que nos faltó la primera vez. Y le presentan a la comunidad LGBTI, todo eso, ¿verdad? Tengo entendido. ¿Por qué? Ahí, vean el bajo, las cuerdas. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! ¡Ah, no! ¿Cómo no? Si representamos a toda la gente nosotros. ¡Claro, claro! ¡Ya salí aquí, mi compa acá! ¡Ah, güey, ah, güey! ¿Tienen talento, chavalada? ¡Mucho talento! ¡Huché! ¡Sale, pues, ahí va a dar toda la gente chambiadora! ¡Injálese, compa Paco, dice! Ando trabajando A diario temprano me levanto Mis labores cumplo y no me rago Así es la vida en el caballo Casi nada Y voy a luchar Sacrificar Para llegar a donde quiero ¡Bravo! ¡Bravo! Muchachitos, muchachitos Muchas gracias Muchas gracias ¡Muchas gracias! 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 Ya, señor ¡Córtese! ¡Yo la apoyo! Pero, ¿usted anda con Ana Bárbara? ¡No, pues! ¡Las dos! ¡Ah, sácaste por allá! ¡Claro! ¿Te gustó la canción? ¡Claro que sí! A mí también me gustó Me gustó mucho la canción Me gustó su propuesta Bueno, sentí que... ¿Cuál propuesta? ¿La del muchacho? No, no, no La musical, musical Pero se agradece la canción Entonces, bueno ¿El tema te gustó, Pepe? A mí me gustó Me parece padre Me gustó más que la vez pasada Interesante Cómo los mexicanos Le cantamos a la cultura Del esfuerzo, ¿no? Del trabajo No sé qué No habla ni de la suerte Ni del desmadre Ni de nada De chambear Y conseguir objetivos La verdad, felicidades, viejo Felicidades y suerte Muchísimas gracias Gracias chicos Para los hijos ¡Ven ustedes los estudios! ¡Eso! Ahora sí Primero se andaban peleando Y ahora Así nos tratamos nosotros Es amor apache, ¿verdad? Aventó todas las cosas, señor Hice un tiradero, un mujer Chido, no le haga caso a la señora Váyanse Señorita para usted Aunque le cueste más pinche trabajo Ahora vas a ser mi ingen maría, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!